Este es un trabajo que se ha iniciado el año pasado y ya se ha consolidado a través de la presentación del proyecto en el Consejo Directivo en la primera reunión del año que fue el día de ayer. Así es que a partir de ahora sigue el trámite de aprobación, pasó a una comisión de Consejo Directivo y a partir de allí, bueno, al área central para que sea aprobada a nivel universidad. El primer taller que en realidad ahora está planteado como extracurricular está previsto para realizarse la semana próxima, el 8 y 9 de marzo son los primeros días. Es decir, hay varios cursos y talleres que pertenecen a esta diplomatura que ya han sido aprobados de forma preliminar como extracurriculares que en el caso de aprobarse ya la carrera van a formar parte. Recordamos que esta propuesta hace foco en la enseñanza, en la docencia universitaria, en la ingeniería. Sí, efectivamente. La idea es tratar de mejorar la metodología de enseñanza y para eso creemos que hay que formar a los docentes, que es un paso esencial para que realmente se ponga en práctica. ¿Y qué estructura tendrá esta diplomatura? ¿Qué duración? Bueno, tiene básicamente tres módulos, uno que es basado, o tiene como eje los lineamientos de lo que es la enseñanza universitaria, un segundo módulo que tiene que ver con el aprendizaje, con la enseñanza en la ingeniería y un tercero que es el aprendizaje. Básicamente en cada uno de esos tres módulos hay varios talleres y cursos y que conforman un total de 210 horas con la idea de dictarlas en un año. En realidad voy a aclarar que las inscripciones están abiertas para hacer el primer taller, todavía no la carrera porque no está aprobada. Si este taller ha sido aprobado como extracurricular por el momento y si están abiertas las inscripciones es importante que los docentes puedan hacerlo. ¡Gracias!